¡Que volvemos a este canal! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión volver a grabar vídeo para este canal! De verdad, me parece mentira. Después de cuántas... Tres semanas, ¿no? Sí, casi un mes. Casi un mes sin poder subir vídeo hoy en este canal, de verdad. Que sepáis que vamos a seguir subiendo vídeo tanto en este canal como en el secundario. O sea, no vamos a dejar el secundario. No, no, no. No penséis que... ¡Ah, ahora vuelve! No, 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 no. También subimos vídeo en el otro canal. Así que si todavía no nos sigues, Eneas y Ferapa, síguenos allí porque ahí también subimos vídeo. Y bueno, también que nos sigas en nuestros canales de vlogs, que ahí estamos haciendo vídeos pues más personales. En el mío que es Carmen Ferapa V. En el mío que es Eneas Blair V. Y tengo también el de música, que hago mi propia música, que es Eneas Blair. Y además también hemos habilitado una página de Patreon en la que también subimos contenido, que dejamos en la descripción por si ahí también nos queréis apoyar. ¡Seguimos! Sí, seguimos para adelante. ¿Todo así? Sí. ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! ¡Bienvenido! Soy Carmen Ferapa con Eneas Blair. Y ahora te vemos otro vídeo de... ¡Reacciones! ¿A qué vamos a reaccionar hoy? Hoy vamos a reaccionar a 10 razones por las que no se puede invadir Colombia. Yo creo que por lo menos una será la geografía, ¿no? Sí, claro. Digo yo. ¿Y cuáles pueden ser las otras? El ejército, que tenga muy bien el ejército. Sí. Y las demás. Es que me salen muchas razones. En plan, son muchas razones. Sí, como que te sobran, ¿no? Como que no encuentro, claro. Que no encontramos razones. Sí, geografía. ¿Ejército? ¿Ejército? No sé, no me salen más. No lo sé, la verdad. No lo sé. No me vienen a la cabeza. Porque, hombre, si el ejército me dicen que es que hay muchos, sí, que están muy preparados. Está bien, pero eso lo meto dentro del ejército. Claro. Obe, yo creo que no, que será una... No sé, no sé. No sé. No sé. Vamos a descubrir cuáles son las razones porque es que no me salen. No me salen. Pero vamos, de ningún país, en plan... Me salen siempre razones esas geográficas y del ejército. No me salen más. ¿Climatológicas, si acaso? Sí. Sí, si acaso. Vamos a ver, porque se tomaba la puerta. Vamos a ver cuál es eso. Por cierto, daros muchísimo, muchísimas las gracias a todos los que estéis viniendo. Y todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios, muchas gracias. Y si te dejamos comentarnos un vídeo que te parezca bonito, interesante, curioso, lo que sea. Pon en los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando. Si te lo pones, que nos estás viendo, te invito a que le dejes al botón de suscribir porque subimos vídeos... Todos los días. Vale, pues vamos allá. Diez razones por las que Colombia no se puede invadir. Vamos a ver qué tal. Antes de empezar, este vídeo está en solo informativo. No estoy haciendo alegoría a la guerra. Espero les guste. Si es así, dejen su like. Suscriban. De verdad que es un poco esto que haya que hacer, esa aclaración. En plan, no está diciendo que haya que hacerlo, ¿vale? Es simplemente informativo y curiosidad. O sea, no es un alegato a la guerra. O sea, me parece increíble que haya que explicar. Hay que explicar ya tantas cosas. Sí, la verdad es que sí. Comenten, comenten, pero de forma respetuosa, sin ofender a ningún país. Muchas gracias por mirar mis vídeos y apoyar mi canal. Empecemos. La armada de Colombia es de las más poderosas. Esta rama de las fuerzas militares se caracteriza por estar bien modernizada. Tienen cuatro fragatas del tipo FS-1500 clase Almirante Padilla, fabricadas en Alemania. La ARC Caldas, ARC Almirante Padilla, ARC Antioquia y ARC Independiente. Estos buques están armados con lanzador de torpedos de 324 milímetros MK-32 con seis torpedos. Misiles antibuque SSM-E700K C-STAR con un alcance de 180 kilómetros. Es increíble la cantidad de cosas que hace el ser humano para... ¿Para destruir? Sí, exactamente, para destruir. Construimos para destruir. De verdad, es que es alucinante. ¿Cómo se ha estudiado para destruir? Sí, 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 sí. Su armamento está compuesto por ocho tubos que lanzan hasta 16 torpedos DM-2A3. Dos submarinos tipo U-206, el ARC Intrépido y el ARC Indomable. Nueve lanchas submarinas para misiones de infiltración y sabotaje con fuerzas especiales. Colombia también tiene patrulleros oceánicos, patrulleros costeros, buques auxiliares de logística, lanchas artilleras, entre otros. Y yo siempre pienso de estas cosas, en plan, y esto es lo que se sabe, porque yo imagino... Sí, habrá cosas calladas. Exactamente. Habrá cosas que tú, pues, hombre, como país, pues no vas a decir, tengo todo esto, mira, ir fabricando cosas para derrotarme si en algún momento, por lo que sea, lo necesitas ir fabricando cositas. Yo creo que habrá cosas que tengan escondidos. Sí, sí, yo me callaría. Yo, por lo menos, si yo tuviese que dirigir un país, no lo diría todo. Si algún día veis que yo estoy dirigiendo un país, pues ya podéis imaginar que no voy a decir todo lo que tengo. Territorio hostil. Colombia es un país estratégicamente bien ubicado, además de tener una geografía demasiado hostil. El país cafetero se caracteriza por ser selvático y montañoso, lo que impide que una fuerza agresora se pueda trasladar de un lado a otro libremente. Colombia tiene una de las selvas más mortales del mundo, que es la Amazonía. Fuera de eso lo atraviesa la cordillera de los Andes, la cual se divide en tres, cordillera oriental, central y occidental. También tiene una gran zona llamada Llanos Orientales, cubierta por múltiples cursos de agua y gran cantidad de vegetación, que la convierten en una zona de difícil acceso. Llegar a la capital del país para un ejército invasor es demasiado difícil. Bogotá, el epicentro político, económico, administrativo e industrial de Colombia, está ubicada en el centro del país, sobre la cordillera oriental, en una llanura situada en promedio a 2.630 metros sobre el nivel del mar. Está cubierta por montañas, lo que la convierte en una de las capitales de más difícil acceso en Latinoamérica y el mundo a la hora de una invasión. Para llegar a la capital colombiana, los tanques serían prácticamente obsoletos, así como gran parte de la artillería y otras clases de blindados. Para la infantería invasora, sería muy traumático trasladarse por las selvas y montañas de este país, ya que se chocarían con terrenos agrestes totalmente tupidos de vegetación, donde solo se pasa arras de tierra, y serían presa fácil de los grupos de defensa de la nación. La única forma de llegar a Bogotá sería por carretera, algo que haría al ejército ocupante mucho más vulnerable. La segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín, caracterizada también por su gran economía e industria, está ubicada en la cordillera central, entre montañas, convirtiéndola en otra ciudad muy difícil de conquistar. Colombia tiene una gran ventaja y son sus dos muy extensas costas marítimas, bañadas por el Atlántico y el Pacífico, lo que le permitiría que mientras lucha en una, se pueda abastecer por la otra, además que para cualquier país invasor, sería muy difícil bloquear totalmente la entrada y salida de productos, insumos y armas de la nación cafetera, sin dejar de lado lo importante que es para el país estar tan cerca del canal de Panamá, permitiendo a los diferentes buques trasladarse de un océano al otro y así abastecer a la nación. ¿Es verdad? Es que claro, tú imagínate que eres un ejército, estás acostumbrado, por ejemplo el ejército de aquí, te he acostumbrado a otros territorios, pues métete en una selva, métete en una selva, a intentar ir por la selva y no perderte, sobrevive... Es que claro, aquí en España no hay selvas, aquí en España no hay ese territorio. Entonces tú imagínate, un ejército que no está acostumbrado a eso... Se te muere la mitad de los hombres. Exactamente. Entre bichos y no bichos... Entre bichos, ya no solo bichos, el hecho de que la selva es algo que te tienes que conocer, que no va con cartellitos de por aquí se va no sé dónde, por aquí se va tal... Que o te lo conoces o te pierdas ahí dentro y te mueres. O sea, es alucinante también lo importante que es una geografía y todo, la fauna y todo, porque bueno, ha habido guerras que se han ganado por el clima o por la geografía, que no han sido capaces de... o sea, no están acostumbrados a esa geografía o a ese clima y a tomar por culo. Es alucinante. Colombia tiene las fuerzas especiales más letales de toda la TAM, entrenadas para operar en zonas urbanas o rurales, las cuales tienen un gran entrenamiento así como gran experiencia en combate y esto ha permitido que muchos ejércitos del mundo se vengan a entrenar a Colombia. Que además también es eso, que con la cantidad de conflictos que han tenido en Colombia es que tienen que estar muy preparados. Están muy entrenados. Parece triste decir, joder... O sea, si lo piensas es como, joder, qué triste con la cantidad de problemas, pero es que él también piensa, bueno, están entrenados. Estados Unidos, Reino Unido, Afganistán, México, Perú, Chile y muchos más han recibido entrenamiento por parte del ejército y hasta la misma policía. Colombia se destaca por ser el país con más grupos de esta índole en Latinoamérica. Para cuidar un pueblo o una vereda del país deben tener cursos de comando de fuerzas especiales. Podemos destacar grupos tan importantes como las AFEAU, al mando del Comando de las Fuerzas Militares, muy conocidos por ganar un gran número de veces las competencias Fuerzas Comando. Se encargan de operaciones secretas, reciben órdenes directamente del presidente o del ministro de Defensa y participan en operaciones totalmente quirúrgicas. También están los AFEUR del ejército, un grupo de gran operatividad y experiencia. El BACOA, que para muchos es el mejor grupo de fuerzas especiales de Colombia por su nivel de preparación, por sus capacidades operacionales y por los niveles de complejidad de sus objetivos. También está el ACOEA de la Fuerza Aérea, el BAFEIM de la Infantería de Marina, el AGLAN y el BAOPE del ejército o los comandos jungla y copias de la Policía Nacional. El AGLAN, agrupación de lanceros, es uno de los grupos de fuerzas especiales más famosos de Colombia y muy conocido por la élite de las fuerzas especiales del mundo, ya que muchos ejércitos vienen y se entrenan con ellos. Lanceros Internacional ha entrenado a soldados de algunas de las grandes potencias del mundo y gracias a ellos son reconocidos como lo mejor de lo mejor en toda Latinoamérica. Pero lo que muchos no saben es que el curso de lanceros es el punto de partida para que los soldados colombianos lleguen a grupos de fuerzas especiales mucho más avanzados. Otro grupo que se hizo famoso fueron los jungla, ya que es una fuerza policial entrenada para combatir en la selva, como si fuera el ejército, y también muchos países del mundo vienen a aprender de sus experiencias en combate. Fuera de eso, es considerada la fuerza policial más letal del mundo. A mediados del 2018, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el país se convertía en socio global de la OTAN. Con este vínculo, Colombia es la primera nación de América Latina que se asocia a la alianza militar multinacional más poderosa del mundo. La organización del Tratado del Atlántico Norte es una alianza donde solo pertenecen países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Colombia no puede ser parte de la OTAN, pero sí socio global, que es una categoría creada para generar alianzas estratégicas más allá de Europa, Estados Unidos y Canadá, con el fin de mantener la paz global. Colombia, por ser socio, desarrolla cooperación con la OTAN en áreas de interés mutuo, incluidos los desafíos de seguridad emergentes. Recibe apoyo militar en todos los sentidos, pero lo más importante, le da un estatus de intocable. Claro. Estados Unidos considera al país cafetero. A ver, es algo muy importante, aunque bueno, estamos viendo ahora el conflicto que hay, que tampoco estáis viendo que hace una barbaridad. Pero bueno, siempre... Parece que refuerza, ¿sabes? Sí, parece como que refuerza en plan de, es miembro de aquí, a lo mejor ya me meto en... Más que nada porque ya si te metes con un país que es miembro de ahí, pues ya es como que vas a atraer a demasiados países, como no me compensa. Si eres el presidente de un país, a lo mejor no me compensa pelearme tanto. Entonces es la cosa que te da la peresta, como el que ya es miembro de aquí, ya no. El país cafetero como uno de sus socios más importantes en LATAM y durante una de las muchas crisis entre Colombia y Venezuela, los norteamericanos dijeron que no dejarían solo al país cafetero y lo apoyarían bélicamente. Ah, mira, la industria militar. Colombia en actualidad puede fabricar gran cantidad de armamento. Se destaca la empresa Indumil, ubicada a las afueras de Bogotá, la cual tiene grandes capacidades para crear munición, granadas para mortero y fragmentación, lanzagranadas, pistolas y fusiles. Indumil fabrica el poderoso fusil Galil Ace, el arma de dotación de la Fuerza Pública en Colombia, considerado de los mejores de toda Latinoamérica y 100% probado en combate. También esta empresa se destaca en la fabricación de bombas de propósito general de 125, 250 y 500 libras. También está Cotecmar, Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial. Esta empresa fabrica y moderniza toda clase de buques. Ha sido la encargada de modernizar las fragatas Almirante Padilla con ayuda de empresas internacionales. Fabrica buques patrulleros de diferentes tipos, buques logísticos, botes ligeros, lanchas patrulleras artilladas, nodrizas fluviales de patrullaje pesado, medio y liviano, entre otros. También está CIAC, la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana. CIAC es una empresa cuyo mayor accionista es la República de Colombia. Esta compañía se dedica a la reparación y mantenimiento de aeronaves para la Fuerza Aérea Colombiana y la producción de aviones militares. Dentro de sus productos se destacan el T-90 Calima, primer avión militar fabricado en Colombia, y ciertos componentes para el Embraer KC-390. La CIAC es una entidad autónoma domiciliada en Bogotá. También hay otras empresas como Armor International, que fabrica vehículos blindados. También existe Codaltec, la cual se ha encargado de fabricar radares para la protección de los cielos colombianos, como lo son el Tader y el Cinder. La Fuerza Aérea del país se encargó de desarrollar el poderoso helicóptero de ataque Arpia-4, con grandes capacidades antitanque. Se destaca su capacidad de disparar misiles Spike, con un alcance de más de 25 kilómetros. También tiene potentes cañones de 20 milímetros y cohetes de 70 milímetros. Por Dios. No sé, todo esto me lo creo, ¿eh? Completamente. Completamente, ¿eh? El entrenamiento que reciben los soldados colombianos es muy apreciado y respetado en el mundo, pero lo mejor es que ellos tienen que aprender directamente en el mundo. ¿Ves? Yo, por ejemplo, toda mi vida he pensado que todos los entrenamientos de todos los ejércitos eran así. En plan, que yo pensaba que todos los ejércitos del mundo tenían que hacer entrenamientos duros. Ah, claro, sí. ¿Sabes? Sería lo suyo, sería lo suyo, sí. Luego ya cuando me enteré, por ejemplo, que aquí no eran tan esto, pues como que... Yo, a mí, yo de pequeña, para mí el ejército era como, guau, Dios, en plan, estás loco si te metes ahí, eso es súper duro. El área de conflicto o zona de combate. Fuera de eso, reciben instrucción de países como Estados Unidos, Israel, Reino Unido, y más importante aún, el entrenamiento que reciben es para defender propiamente la soberanía de la nación. Colombia ha participado en operaciones como RIMPAC, que son los ejercicios marítimos militares más grandes del mundo. Se han destacado en Red Flag, un entrenamiento donde los aviones kafir de la Fuerza Aérea Colombiana simulan enfrentamientos con cazas tan poderosos como los F-16 y FA-18, donde han salido vencedores, destacándose por un buen proceder y talento de los pilotos para maniobrar las aeronaves. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que llevo aquí? ¿Para echar gasolina de uno a otro? No creo, no. Hombre. No creo, no. No lo sé. Me parece... el meme que compartiste de la tortuga el otro día. ¿El miembro de una tortuga? Sí. No sé si habéis dicho alguna vez el meme de una tortuga, pero sí. Es así. Sí. Dios, no sé qué es. No tengo ni idea. Si alguien sabe lo que es, por favor, que lo ponga. ...de buena forma las misiones impuestas por los expertos norteamericanos. En repetidas oportunidades, los kafir han cumplido entrenamientos junto a aeronaves tan poderosas como los bombarderos nucleares B-52, Stratofortress y F-16 de los Estados Unidos, sin dejar de lado que las tropas del país norteamericano desarrollan maniobras y entrenamientos patrocinados por el Comando Sur de los Estados Unidos, con el objetivo de construir unas fuerzas militares sólidas, mejorar la interoperabilidad y desarrollar capacidades de los soldados colombianos. Han cumplido ejercicios donde simulan la toma de objetivos por asalto aéreo, con la 82ª División Aerotransportada de la US Army, que es la unidad élite para el desarrollo de operaciones transnacionales. Los soldados colombianos también han recibido entrenamiento de la Brigada de Seguridad de la Fuerza de Asistencia SFAB estadounidense, SFAB, que asesora y apoya operaciones en naciones aliadas de la OTAN. Pertenecen al arma de infantería y son expertos en la ejecución de operaciones militares en conflicto convencional y no convencional. ¡Hombre, a ver, también al estar... Lo de los mares, lo que han dicho antes. Eso le da muchas posibilidades. Colombia en la actualidad es un país autosuficiente en cuanto a comida y combustible. Gran parte de los alimentos consumidos por los colombianos son producidos por los campesinos del país. Una gran ventaja. Eso es maravilloso, en realidad. Eso es muy bueno, chicos. O sea, que puedas abastecer de ti mismo, eso es maravilloso. De verdad. Porque es que en caso de que pase aquí no estás pasando hambre. Porque dices, no, es que el 90% de lo que se consume en mi país es de fuera. Claro. Y las subidas de precios que está habiendo aquí, por ejemplo. Por ejemplo, aquí hay muchos productos que como salía más barato comprarlos fuera que hacerlos dentro, pues qué pasa, que pasa lo que pasa. Que luego suben los precios por la situación en la que... O sea, por ejemplo, con el aceite de girasol es lo que ha pasado. Y es horrible como... O sea, ha llegado a costar más caro el aceite de girasol que el de oliva. Y eso es absurdísimo. Ya que como todos saben, este país fue bendito con tierras muy fértiles y personas trabajadoras. En cuanto a combustible, en la actualidad sigue siendo autosuficiente gracias a los yacimientos encontrados entre los años 80 y 90. Eso, por ejemplo, veis aquí, eso es una putada como un piano. Sí. Porque aquí no tenemos una mierda de eso. Y así estamos pagando dos euros en la gasolina. Sí. Porque así estamos. Esto permitiría abastecer al ejército y así poder tener una mejor defensa del país a pesar de los pocos años de autosuficiencia que le queda a la nación en cuanto al oro negro. La nación sigue buscando nuevas alternativas algunas polémicas en las cuales no quiero entrar a discutir. De todas maneras, en el caso que Colombia pierda esa capacidad y si se presenta un conflicto por sus grandes fronteras con diferentes países, los cuales son petroleros como Brasil o Ecuador, por ejemplo, actualmente aliados, o sus dos salidas al mar, Atlántico o Pacífico, le quedaría fácil traer este suministro. Esto es algo que podría ser relativamente fácil, ya que la economía del país le permitiría comprar esta clase de insumos. Tengamos en cuenta que en el caso de una crisis bélica, el gobierno manejaría totalmente la economía, controlando las grandes empresas, que en Colombia son muchas y mueven millones, además del apoyo que recibiría de la banca mundial. Algo que destaca a Colombia es su gran cantidad de helicópteros, donde se destacan los Salcón Negro, de los cuales hay más de 100 unidades que se encargarían de abastecer con insumos, comida y armamento a las fuerzas de defensa del país cafetero, sin dejar de lado su capacidad de ataque con los ya muy conocidos Arpía 4. Más de medio siglo de conflicto ha convertido a las Fuerzas Armadas de Colombia en las más experimentadas de Latinoamérica, conocedores de su gran territorio en una forma casi milimétrica, gracias a la gran cantidad de misiones y enfrentamientos que han tenido en estos lugares. Los soldados colombianos son expertos en combate en selva, montañas, cualquier geografía agreste y hasta en zonas urbanas. Esto permite que la defensa de la soberanía nacional sea más efectiva, ya que tantos soldados de las tres ramas de las fuerzas militares, la Policía Nacional, considerada otro ejército, tanto reservistas como población civil, tienen los suficientes conocimientos de cómo afrontar un conflicto bélico. En la actualidad, tienen los mejores pilotos de ala rotatoria y ala fija de toda Latam, los cuales han tenido que cumplir cualquier cantidad de misiones en selvas y montañas del país. Muchos expertos militares del mundo quedan impresionados al ver a un piloto colombiano de helicóptero aterrizando su halcón negro en una montaña, viendo cómo las hélices pegan casi con el suelo gracias al desnivel del terreno. También hay que tener en cuenta Imagínate aparcar ahí un helicóptero. Un helicóptero. No poníamos nosotros ni una furgoneta. No, que dice, ni yo misma me pondría. Ni yo misma. Colombia es el único país de Latinoamérica que ha utilizado en combate bombas inteligentes guiadas por láser y guiadas por satélite, que le dan una gran precisión. A ver. El pueblo colombiano por décadas ha sufrido por el conflicto armado, pero a pesar de todo, nunca han dejado de luchar por sacar el país adelante. Ya son miles las vidas de civiles, soldados y policías que se han perdido por culpa de esta crisis. Por eso lo que hace el pueblo colombiano un pueblo verraco es que nunca se dieron por vencidos y siguieron luchando hasta sacar a su país adelante. La verdad es que el carácter de los colombianos es algo increíble. Yo no sabía que erais así. No, para nada, para nada. Tenían ni idea. No pensaba. Cuando hemos empezado a conocer es como, en serio, gente tan maravillosa, de verdad. ...patriotismo que este. Un pueblo que lucha y quiere su nación y a pesar de las circunstancias no dejan de querer y guerrear por su patria. Colombia tiene uno uno de los ejércitos más grandes de Latinoamérica con más de 300.000 soldados bien preparados y casi 170.000 policías que son considerados otro ejército. Sin dejar de lado los reservistas que tienen gran entrenamiento y más de 19 millones de personas aptas para el servicio. Colombia tiene el segundo presupuesto militar más grande de toda LATAM con aproximadamente 11.000 millones de dólares. Se destaca en las Fuerzas Armadas de Colombia su ejército dotado con el fusil Galil sistemas antitanque como los Spike vehículos blindados LAF-3 gran cantidad de obuses morteros y cañones una fuerza aérea donde se destacan los Cafir con radares AESA de última tecnología y misiles más allá del alcance visual DERMI-ER que llegan a una distancia de 100 kilómetros. También los supertucanos de contrainsurgencia los helicópteros Arpia-4 y gran cantidad de drones. De verdad es una pasada cómo un ser humano ha construido cosas para destruir. Para destruir, sí, básicamente. De verdad. Cómo nos preparamos y cómo hay un presupuesto enorme en todo esto y una preparación enorme. Siempre la duda de ¿y si pasa? Siempre, claro, además es algo que hemos creado los propios humanos el miedo ese de EASI entre tantas peleas entre tantos territorios es algo que hemos creado nosotros que es una realidad que a fin y al cabo no puedes vivir sin ejército porque sabemos lo que podría pasar. Qué impresionante cómo tienes que estar en continua amenaza para mantener la paz. Es que te parás y es sarcástico. Sí, sí, la verdad es que... Sarcástico de narices. Sí, porque bueno, la gente siempre diciendo bueno, si no hubiese ejército... Pero es que entonces habría alguien que engañaría y nos comería. Exactamente. Habría alguien que diría vale, vale, sí, quitaros todos el ejército. Es impresionante. Quitarlos todos. Cuando me di cuenta de eso porque yo era de eso de que no haya ejército y todo no hay que atar. Y fue en plan de no, 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 no. Es que tienes que tener acojonada a la gente para que te dejen en paz. Claro, es que tienes que estar en plan de mira mi armamento para que no me toquen. Como, sé que no lo quiero usar pero mira lo que tengo para que no me toque nadie y para que nadie diga nada. Es increíble. Sí. Y es algo que ha creado... Es un miedo que ha creado el propio ser humano. Sí. Que no es algo que diga bueno, estoy luchando contra algo que no es... que no es el ser humano que me puede venir, por ejemplo, yo que sé que te prepares para catástrofes naturales. No, no, no. Es que te preparas para por si otro sitio se le viene a la cabeza decir vamos a invadir. Que sea imposible que digas... Que razonen y digan no puede ser. No puedo invadir. Es impresionante, es impresionante. Es alucinante, de verdad. Bueno, pues hasta aquí nuestra relación a 10 razones por las que no se puede invadir Colombia. Muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo. Bye. 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 Bye.